La ciudad de Paysandú es el punto con mayores ingresos y salidas de extranjeros en Uruguay y los argentinos registran más entradas al país en lo que va de esta temporada de verano, de acuerdo con información preliminar de la Dirección Nacional de Migración. Los datos del acumulado de ingresos y egresos desde el 22 de diciembre del año 2023 hasta el 14 de enero de este año 2024 muestran que fueron 217.930 los pasajeros con nacionalidad argentina que llegaron al país y es el 32,9% del total, le siguen los brasileños con 72.810 que representan el 11% del total. Sin embargo, son los uruguayos los que más ingresos registran. Fueron 310.255, es decir, 46,9% del total. En cuanto a nacionalidades, detrás de los brasileños le siguen los estadounidenses, paraguayos, chilenos, colombianos, españoles y peruanos, entre otros. Por Paysandú pasaron 150.230 o el 22,7% seguido de Fraiventos, Colonia, Salto, el aeropuerto internacional de Carrasco, el puerto de Montevideo, entre otros puntos de ingreso por la frontera con Brasil. La ciudad de Paysandú fue también el lugar donde se dio la mayor parte de los egresos del país con 127.783, es decir, el 20,1% del total.